¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo falta de una cosa que muy pronto ya tendré Como ya estaré casado, adivínenme lo que es A de ser un pilpayate, grande y fuerte a no dudar Que será motociclista, igualito a su papá Rento alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Mi nidito perfumado de jazmín Luis Matías Mi nidito perfumado de jazmín Mi nidito perfumado de jazmín